Hola amigos del whisky, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cómo catamos whisky para que podáis aprender un poco cómo funcionamos en todo whisky a la hora de hacer las notas de cata. Para hacerlo, lo primero que necesitamos es un whisky, obviamente. Nosotros hoy hemos apostado por este Red Breast de 12 años, porque es el que nos apetecía, y necesitáis también una copa. En el caso de la cata específica, nos gusta jugar con la copa de Glen Kern, que es esta que tiene esta forma así brondita en máscara en la parte de arriba. Eso nos permite poder concentrar los aromas y llegar mucho mejor en la nariz, como esperamos después. En caso de que no tengáis una copa Glen Kern en casa, hay otras opciones. Podéis utilizar lo que se llama la copita, que es una copa de vino dulce, de jerez, que vuelve a hacer lo mismo, que es un poco más cerrada en la parte superior, lo que nos permite catar mejor y acceder mejor a los aromas. Si no tenéis ninguna de estas opciones, con tal de que encontréis un vaso que en la parte superior, un vaso o una copa, que en la parte superior sea un poco más cerrado. Para concentrar los aromas, nos facilitará mucho el trabajo. En otra ocasión, ya nos centraremos en hablar de tipos de copas de whisky y cuál es más interesante para cada momento. Entonces, vamos a empezar sirviendo el whisky. Antes de nada, explicaros también que el proceso de cata tiene dos puntos que son muy importantes y que debéis tener en cuenta antes de catar nada. Por un lado, el whisky lo vais a catar accediendo a vuestros recuerdos, a vuestras memorias. Entonces, todas esas cosas que vais a encontrar, aromas, sabores, son cosas que habéis tenido antes en algún momento de vuestra vida. Por lo tanto, si no habéis probado algo, si no habéis tomado, por ejemplo, almendra, no encontraréis esas notas de almendra. O si no sabéis identificar la almendra como tal, puede pasar que digáis, me huele a polvodón o me sabe a polvodón, pero estáis hablando igualmente de almendra. ¿Vale? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no siempre hay que centrarse en la botella. El whisky os va a contar su propia historia. No necesitáis leer la etiqueta para saber lo que hay dentro y para que os cuente cuáles son sus detalles, sino que los iremos viendo a medida que vayamos catando. Empezaremos por la vista. El whisky solo con verlo nos puede explicar mucho de su historia. Normalmente, observando solo el color, podremos descifrar si el whisky ha envejecido en un tipo de barrica o en otro, exceptuando en los casos en que el whisky tenga colorante añadido. ¿Qué es el colorante añadido? El colorante añadido es el E150, es el mismo que tiene, por ejemplo, la Coca-Cola, y es un colorante que añaden algunas marcas para darle un tono más oscuro al whisky. ¿Qué logran con ello? Eso les permite dar la impresión de que el whisky es más añejo. Durante muchos años nos han ido enseñando que el whisky era mejor a cuando tenía más edad. No siempre es cierto, eso lo hemos visto ahora, pero hasta hace poco las marcas eran que intentaban vendernos a que el whisky pasaba mucho tiempo en barrica, y por eso algunas generen un toque más de color para oscurecerle, que se viera así como más añejo. La realidad es que sí, es verdad, los whisky añejos suelen tener más color, pero dependiendo de la barrica a la que estén, en la que hayan estado envejeciendo o afinándose, tendrán un color u otro. Entonces, si tienen una barrica de bourbon, de roble virgen, normalmente whisky es más pajizos, dorados. Si tienen una barrica de jerez, tendrán un tono más cobrizo, más oscuro. Si se da el caso de que ha pasado un afinamiento en una barrica de vino, como se está haciendo ahora en Dario Sirio, entre otras cosas en España, se está llevando bastante el whisky español envejecido en barricas de vino, tendrán unas notas más rojizas, y eso va a ser hirviendo y lo va a contar el propio whisky. Luego también tenéis las lágrimas de whisky. Dependiendo del nivel alcohólico que tenga el whisky, serán o más pequeñas y más rápidas, bajarán mucho más rápido si tienen menos alcohol y son menos pesadas, o serán más gruesas y bajarán más lentamente. Eso nos indicará que el whisky estará embotellado a un nivel más alto de alcohol. En este caso, es un whisky que está al 40%, con lo cual las lágrimas son bastante rápidas y finitas, no son unas lágrimas demasiado gruesas, pese a que es un whisky bastante oleoso y eso ya le da un poco más de peso a las lágrimas. El siguiente paso es la nariz. Para encontrar los aromas del whisky tenemos dos formas de hacerlo, bueno, una forma y un truquito, ¿vale? La forma importante de tratar es acercarnos al whisky a la nariz, siempre dejando un espacio aquí, para que pueda circular el aire, un espacio entre el aire, no os lo pongáis muy cerrado, porque os golpearán demasiado fuerte los aromas y no encontráis nada, sino que dejáis un poco de espacio y lo más importante es que sonríeis. ¿Pero por qué? Pues es muy importante sonreír, porque eso permite que circule el aire, entra por aquí, sale por aquí y eso nos permite encontrar mejor los matices y no saturarnos tanto con los aromas del alcohol. En este caso se notan mucho las notas de vainilla, pero también un toque de pasas e incluso un toque de chocolate. Si queréis encontrar más aromas, el truquito es siempre con las manos limpias, por favor, sobre todo en estos tiempos, es tan importante, lavaros las manos. El truquito es coger una gotita con el dedo y ponérnosla en el dorso de la mano. Dejamos que se ventile un poco. Por favor, no llovéis colonia cuando hagáis estas cosas, porque os va a matar todos los aromas. Entonces nos acercamos a nadie. Esto nos permite que el alcohol desaparezca o baje sus niveles y sean los aromas los que ganen el protagonismo. En este caso, aquí puedes encontrar más el roble, puedes ver las notas más afrutadas, un poco de plátano, naranja, muy características de estereotipos de 12 años. El siguiente paso que haremos será el paladar. Para el paladar, damos un par de vueltas al whisky y de adentro. Aquí, en lo que os vais a fijar, principalmente, son primero los puntos picantes, los puntos picantes en la punta de la lengua y en las partes más terceras. Le dais unas vueltas en la boca para así poder asimilar diferentes sabores. Esto es un tema que vais a ir aprendiendo con el tiempo. Conforme vayáis practicando y tratando más, vais a saber identificarlos mejor. Es una cuestión de práctica, así que no os desaniméis si estáis empezando y no encontráis los aromas que hacemos nosotros o que dicen otras personas o que incluso te indican la botella. Hay botellas que te indican la nota de cata. Tranquilidad, poco a poco, y ya iréis descifrando. Esto nos permite, pues en este caso, se nota mucho el pastel de frutas, ¿no? El roscón de rayos que yo encuentro siempre en los red breast, que es un sabor muy cremoso. Podemos notar también aquí la textura, ¿vale? Y haremos otro día y nos centraremos más en qué extraemos de cada cata, ¿no? Pero si lo notáis más oleoso o un poco más como notas de cera en el paladar, en la textura, y eso solo… En este caso, se nota que es un whisky más oleoso también por la gradación alcohólica. Es como más pesado, es más denso. Eso dependerá también del tipo de destilación que se haya utilizado y de los productos iniciales. Pero también nos contará cosas de whisky. Y luego, el último paso es el final. Para el final, simplemente nos quedamos un rato tranquilos. Y entonces, podemos llegar a la conclusión de si todavía notamos algunas notas. ¿Cuáles son las notas que permanecen en el paladar? ¿Son las notas más picantes, las traseras? ¿O son las notas más dulces? Podemos ver cuánto tiempo permanece el sabor del whisky en el paladar. En este caso, podría pasarme 5 minutos y seguiría anotando un punto chocolateado en el paladar, combinado con los notas picantes característicos de estas reglas. Si aún así, os vais a encontrar en ocasiones que el whisky, porque está embotido en una gradación más alta de la normal, como por ejemplo un cask strength, o simplemente porque es un whisky demasiado fuerte, con demasiado punch para vosotros, una opción es añadirle agua. Ante todo, hay que decir que los whiskies ya salen de la destilería embotellados a su nivel. En teoría es un nivel óptimo, según el master blender o el master distiller, de cómo se debe beber ese whisky. Y la gente que trabaja en ello ya os definirá exactamente qué nivel de alcohol necesite si necesita agua. Cuando el whisky está embotellado al 40%, veréis que normalmente no necesita agua. Puede ser que un cask strength os requiera un poco. A mí en este caso, este redpress que está al 40%, no me requiere agua. Pero si quisiera añadirle agua, tenéis esas opciones. Puedes hacer alguna pipeta, o en nuestro caso tenemos esta jarra, que tiene más años que yo que sé, está ya una castellita pobrecita mía. Esta jarra echamos un chorrito o dos gotas. O sea, lo más importante es que sea poco. ¿Por qué? El agua os va a permitir abrir los aromas y abrir los sabores. Pero si os pasáis, va a licuar el whisky, con lo cual va a quedar un whisky con poco sabor. Va a quedar un whisky así como a medias, os va a dejar con las ganas. Entonces es muy importante que controles el nivel. Para mí dos gotas significa esto. Ya está. Necesitamos más. Y le damos un par de vueltas también. Otros querréis añadirle un cubito de hielo. A ver, no os diremos que no toméis un whisky con hielo, en países caídos como son los nuestros, sobre todo en verano. Es muy difícil. El whisky está preparado para tomar la temperatura ambiente en Escocia y en otros países, pero principalmente en Escocia y en Irlanda. ¿Cuál es la temperatura ambiente allí? La temperatura ambiente allí suele estar sobre los 18-20 grados. Esa es una temperatura adecuada para el whisky. Aquí, que podemos llegar incluso a los 35-40 en verano, a lo mejor sí que necesitamos un cubito o una piedra de hielo. ¿Qué pasa? El hielo lo que va a hacer es, al enfriarlo, va a matar un montón de sabores. Con lo cual nos interesa, ahora la cata, evitarlo al máximo. Evitar también las copas frías. Hay gente que le gusta catar con un vaso de agua fría al lado. Eso no os va a ayudar en nada. El vaso de agua fría al lado lo que va a hacer es mataros el paladar y nos va a permitir encontrar muchas motrices. El agua siempre a temperatura ambiente, preferiblemente agua mineral, aunque si no tenéis a mano, pues se hace lo que se puede. Y esas dos gotitas que nos van a permitir abrir el whisky y encontrar más aguas y más fríces. Aquí, en la nariz, por ejemplo, se abren mucho más las notas afrutadas y se nota un punto también al centeno que antes no hemos encontrado. En el paladar, en este caso, este whisky, a mi gusto, queda un poco deslavado si le tienes agua. Porque sí, se encuentran más matices, pero queda como demasiado suelto. Es un whisky que es muy compacto en textura y eso hace que al añadirle agua quede más licuado y no nos aporte tanto. Una vez hemos acabado este proceso, lo único que tenemos que hacer ya es disfrutar del whisky. Y eso es todo. Así que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, podéis dejarnos aquí en los comentarios. Y si no, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Es lancha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!